Mientras todos festejamos el Año Nuevo en todo el mundo, lamentablemente en Ucrania no está pasando lo mismo. Te venimos contando a través de la pantalla de Canal 26 y siguiendo bien de cerca todo lo que acontece en ese lugar. Y es uno de los Años Nuevos más tristes. Estamos hablando de los desplazados ucranianos que están lejos de sus hogares. Y son varios millones estos ucranianos que fueron desplazados, internos y reciben el Año Nuevo lejos de sus hogares, ocupados o bombardeados, mientras reconstruyen sus vidas en medios de los continuos ataques rusos y también cortes de electricidad. La llegada del 2023 a Ucrania ha estado marcada por una serie de ataques con misiles y también drones kamikazes en todo el país. En el final del 2022 y las primeras horas del 2023, Vladimir Putin ejecutó una ronda de ataques en Kiev y otras localidades importantes de Ucrania. Así lo confirmó el intendente de la capital Vitalik Kishkov. Bueno, al cierre del año que estuvo marcado a nivel global por la guerra, mostró también la respuesta ucraniana. La Fuerza Aérea informó que derribó 45 drones kamikaze de origen iraní. Un civil lamentablemente murió y otros tres resultaron heridos tras un ataque de las tropas rusas en la ciudad de Orykiv, en la región sureste de Saporilla, en Ucrania. Bueno, el jefe de inteligencia militar, también ucraniano, Kirilov Budanov, auguró la derrota de Rusia para el 2023 y afirmó que el Kremlin cambiará pronto de inquilino. Desde el punto de vista práctico, primero la salida a las fronteras administrativas del año 1991 y luego el resto, señaló el militar en una entrevista a la televisión ucraniana. A ello, según Budanov, seguirá la reconstrucción del país y buscar respuestas qué hacer con la gente que vivió durante ocho años bajo la ocupación, qué hacer con aquellos que combatieron contra nosotros. ¡Gracias!